Esto es Replicando los Mirones, bienvenidos, soy Jorge Medina, acompañado de Arquímedes Ríos, el pejejeiter mayor. Replicando los Mirones con Jorge Medina y un servidor. Bienvenidos al programa 6, ya llevamos 6 programas, que bueno que vino acá este cabrón del quimi, lo estábamos esperando. Vamos a tocar el día de hoy dos puntos, el primer punto es lo emitido el día sábado por la Auditoría Superior de la Federación, donde decía que la cancelación del aeropuerto de Texcoco iba a costar 331 mil millones de pesos, regadota, ¿no? Y el segundo punto es el despapalle que hay en la aplicación de las vacunas. Bueno, buen día, a todos bienvenidos, qué bueno que Jorge Medina también se presentó, porque luego también es medio huevoncito y no viene. Quisiera decirles que la Auditoría Superior de la Federación seguramente hizo trabajo con profesionales y cabe la duda de que el presidente lo haya hecho recular. ¡Oye, oye, esa maromota, maromón! Pero bueno, vamos, ahorita debatimos sobre esa maroma. Muy bien, pues entonces, esta es la introducción, vamos a tocar esos dos temas, el tema de la Auditoría Superior de la Federación y el tema del despapalle, que eso sí lo tengo que aceptar, que es un despapalle el tema de la aplicación de las vacunas. Esto es Replicando a los Mirones. Muy bien. Yo creo que le damos inicio al debate y vamos a empezar con esto de la Auditoría Superior de la Federación. Juan, antes de dar mis argumentos, la verdad, quisiera escuchar la maroma olímpica que tiene preparada aquí Jorge Medina. Adelante. A ver, yo primero voy a poner en contexto, ¿no? La Auditoría, para entender bien como a todas las demás madrizas que le he puesto en los otros programas aquí al Kimi, a nuestro PGHater número uno, voy a poner en contexto. La Auditoría Superior de la Federación depende, es un órgano semi-desconcentrado, dicen que es desconcentrado, pero no es desconcentrado, depende de la Cámara de Diputados, ¿no? Y a este señor, a David Rogelio Colmenares, lo pusieron safe en la salida de Enrique Peña Nieto. David Rogelio Colmenares Páramo ha sido asesor de Fox, fue asesor de campaña de MIT y trabajó para Calderón, o sea, anti-PG, ¿no? PGHater de naturaleza nata. De ahí viene, lo pusieron safe después de 2018. Pero algo muy importante, lo que yo quiero decir, es que la regó David Rogelio Colmenares, pero también la regaron dos de sus posiciones abajo de él. El Auditor que se dedica a la fiscalización y el Auditor que se dedica a dar los reportes finales. Esos dos están pendientes también de su responsabilidad en la mala información que se dio en el resultado de la auditoría del ejercicio en cuestión. Bueno, yo creo que siempre va a ser fácil decir, ¿se equivocó? Digo, seguramente los auditores que trabajan en esa prestigiada institución que depende de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, se equivocaron, qué fácil, ¿no? Pero yo creo que el argumento va más allá. O sea, ¿cómo es que se equivocan estas personas? ¿Cómo es que se equivocan en uno de los temas más sensibles que tiene la 4T, el gobierno actual? ¿Cómo es capaz de que las personas quieran, este... se hayan equivocado en algo que tenían que ser muy cuidadosos? O sea, ¿tú crees que los auditores no sabían que al salir con ese dato iba a ser un madrazo al presidente? Claro, por supuesto, pero por eso mismo yo pregunto, ¿cómo se equivocan? Hoy ya puso, si en realidad hubiera sido un manotazo del presidente, hoy estaría ya, o más bien está ya en la mesa, la renuncia del Auditor Superior de la Federación, y yo pondría en la mesa la renuncia de los otros dos auditores. Uno que se llama Rochkin Kolanski y el otro carijo que se llama Agustín Caso Rafael. Son los dos auditores por los cuales pasó la auditoría en cuestión y no pudieron observar dos personas de talla internacional, con capacitación internacional, no pudieron identificar, y mucho menos, obviamente, el auditor en cuestión, ¿no? Claro, o sea, estos auditores súper preparados, súper inteligentes, además que tienen mucha experiencia, se equivocaron en un tema tan sensible. Es aquí donde yo quiero decir una frase que se dijo, deficiencia metodológica. Claro, no fueron ni siquiera a la universidad, a la prepa, a cargo y a bono, ¿no? A ver, ¿qué dijo ayer Arturo Herrera? Arturo Herrera dice, es que nos prestó un banco, lo teníamos en una cuenta bancaria, nos prestó un banco, se va pasivo, ¿no? Lo teníamos en una cuenta bancaria, ¿no? Lo devolvimos, si lo devuelves lo sacas de pasivo. Ah, pero error metodológico, lo devuelves al banco, ya no necesitas ese préstamo y todavía lo cargas como un costo, pero pues es un pasivo, papá. Entonces, error metodológico, ¿no? Pero finalmente la regaron. Bueno, esa explicación que da el secretario de Hacienda, parte de una cosa. No quiero decir que no sea verdad, pero también parte de una cosa. Los auditores trabajan con la información que cada dependencia les da. Y les pongo un ejemplo. Supongamos que un ayuntamiento dice que se gastó ocho millones de pesos. Y entonces le pone como justificación obras públicas. Pero cuando le dicen, ¿y dónde están las facturas? ¿Dónde tú erogaste esos gastos? ¿Y a quién le pagaste? Y no está esa información. Inmediatamente viene la observación. Entonces, si los auditores no tenían la información completa, ¿de quién es error? ¿De la auditoría o de la dependencia? En este caso de Hacienda. Eso es un marmón. Ya salió también, ¿por qué creen que se arrepintió el auditor? Ya salió también la Secretaría de la Función Pública enseñando las actas de entrega. O sea, no es de que te entrego un papel y ya no hay documento de respaldo. No, no, te entrego el papel que está solicitando y firmamos de que te lo entrego. Ahí están las actas de entrega. Obviamente fue un maromón. Yo creo que, primero, haciendo una réplica a Carlos Loret, que ayer lo veía en su artículo, que me pareció bueno el artículo, primera vez que veo a Carlos Loret que escribe algo imparcial, dice que fue ineficiente el auditor y menciona un adjetivo, un calificativo que dice que también fue cómplice. Yo diría que ineficiente sí, y se tiene que ir. Y ahorita pasamos al tema de Emunadora Buchaín. Ella va a ser la siguiente auditora. Fue ineficiente totalmente porque no revisó. Seguramente estaba echando aquí sus huiscoles, pensando que los otros dos auditores estaban haciendo bien su chamba, pero pues falló, ¿no? Fue ineficiente. Y totalmente no concuerdo que sea cómplice porque finalmente el daño ya está hecho. Si hubiera sido cómplice, pues desde el principio pone a modo los documentos que le había pedido el peje, pero pues la regó. Bueno, yo aquí sigo insistiendo en cómo se está construyendo la relatoría de estos hechos. Primero, en un artículo en el financiero, son muy claros en decir, a ver, lo que nos están diciendo es que lo que puede o máximo puede costar, de acuerdo a los argumentos de la auditoría, el costo de cancelar el aeropuerto es eso. Pero hacen falta muchos procesos. O sea, hay contratos que tienen relación con ese aeropuerto que aún no están cancelados. Entonces, la totalidad de ese contrato aún aparece como un pasivo. Hay bonos que se emitieron para este aeropuerto que todavía están sueltos, no han sido recuperados por el gobierno federal. Entonces, lógicamente, es un pasivo. Lo que estamos viendo nosotros, digamos, es que lo del aeropuerto es un proceso sin terminar y yo creo que el monto máximo que puede costar es eso, a menos, por supuesto, que alguien se ponga a hacer su trabajo y a minores los costos, como debe ser, como el otro planteamiento que seguramente tiene el gobierno federal. El problema, les vuelvo a decir, es la entrega de información, cómo se entrega de información y cómo se procesa. En este caso, lo que me preocupa es que hayan sentado de rodillas a la auditoría y que los hayan hecho recular. ¡La maroma! ¡Ahí viene la maroma! ¿Cómo van a sentar de rodillas a la auditoría? No es posible, ¿no? Pues la auditoría, a ver, pues cómo no se va a poder. Digo, el auditor todavía tiene un ángel. Al contrario, los auditores te ponen de rodillas. ¿Quién no sabe que los auditores federales llegan a las dependencias y les piden una lamita aquí a los funcionarios para que pasen sus pedientes sin problemas? Bueno, bueno, a ver, eso de la... Eso no lo voy a negar. Hay mucha corrupción. Pero mi pregunta es, ¿lo habrán hecho recular? Yo deseo de corazón que el presidente tenga razón. Lo hubieran hecho recular desde antes. Lo hubieran hecho recular desde antes. Si hubiera sido a modo el documento desde antes, no se hubiera puesto ese quemón. El auditor, por supuesto, se hubiera reculado, hubiera reculado desde antes y no poniéndose contra la pared para que le exijan su renuncia, ¿no? Yo creo que como auditor sería muy tonto que ya una vez emitido el fallo se recule. Hubiera reculado desde inicio. Todavía tiene un año. O sea, él todavía tiene un año de vigencia para ser auditor. Bueno, no. Es un periodo de ocho años. Hasta el 2026. 2018 al 2026. Es un puesto de ocho años. No, no, no. Él fue auditor con Peña Nieto y le queda un año de vigencia. No. Su periodo es 2018-2026. Por favor, vaya este pejejater a leer ahí la norma de vida. Muy bien. Ahora, otro punto muy importante que yo quiero tocar en la mesa y vuelvo a enfatizar. Los cómplices, ahora sí, replicando con el Loret, pero los cómplices del señor David Rogelio Colmenares se llaman Isaac Rockin y Agustín Caso. Son los dos auditores que estuvieron abajo y responsables de conformar todo el expediente que está publicado y que se entregó como resultado de la auditoría en cuestión. Bueno, yo ya para cerrar este tema lo único que quiero recordarles es que a David Colmenares, ahora le vamos a decir David Colmenares Galileo Galilei. Hay que recordar a ese personaje histórico que se presentó ante la Santa Inquisición que en este caso sería el gobierno federal y que cuando él fue y declaró que la tierra era redonda en ese instante lo hicieron recular. Y sin embargo, cuando Galileo Galilei se dio la vuelta y terminó su juicio y salvó su vida diciendo una mentira dijo y sin embargo se mueve. Así que tiempo al tiempo esto es tan grande que la verdad saldrá. Y pronto tendremos una explicación coherente de por qué llegaron a ese número. Ahora, yo terminando quiero enfatizar que es una verdadera es un verdadero acierto que se cancelen los contratos del aeropuerto. Por supuesto. ¿Cómo se generó el financiamiento del aeropuerto? Imagínense, pueden leerlo en las metodologías de financiamiento del Texcoco. Hipotecaron el TUA, hipotecaron un impuesto. Imagínense, iban a pagarle un banco con las recaudaciones del TUA. ¿Se pueden imaginar que un banco siendo administrador y dueño de un impuesto impensable, ¿no? Pero son las maromas de los PG haters. Y yo quiero adicionar dos cosas. Uno, hay que ver a Munadora Buchaín que fue la auditora que sacó este señor David Rogelio Colmenares, la despidió por haber descubierto la estafa maestra contra Rosario Robles de los siete mil y tantos millones de pesos que desviaron a través de la estafa maestra. Esta señora está teniendo muchísima aparición en medios y creo que es del beneplácito del que dirige a la unidad de inteligencia financiera. ¿Cómo se llama? De la inteligencia financiera este, un famoso este... Sí, se me fue el nombre, pero ese perfil para la auditoría me parece correcto. Yo creo que ella es la siguiente, la que va a entrar porque seguramente van a hacer renunciar a este... a David Rogelio Colmenares y me parece de agrado, la he escuchado en varias entrevistas tanto con Aristegui como con el financiero y creo que Munadora Buchaín tiene un muy buen perfil y de verdad se ve que es una persona totalmente sensata. Bueno, nada más esperemos que no la condicione la Cámara de Diputados dominada por Andrés Manuel López Obrador a estar de rodillas frente al gobierno federal. Esa es una maroma, ¿cómo va a estar de rodillas la Auditoría Superior de la Federación? No es posible, no, eso no se puede, pero bueno, bueno, a lo mejor concedo porque vuelvo a lo mismo, si a Kimi lo pone de rodillas a su señora esposa que la quiero mucho a Dania, pues que no puede hacer el que no vive de rodillas, por Dios. Muy bien, pues esto fue replicando a los minores con el tema de la Auditoría Superior de la Federación y pasamos al tema del despapalle en la vacunación. Muy bien, Kimi, ahora vamos a replicar las vacunas, adelante. Muy bien, yo creo que este tema está mal diseñado y todavía un peor ejecutado. Yo todavía recuerdo hace unas semanas cuando estábamos muy preocupados con mi hermana tratando de dar de alta a mis papás para que tuvieran sus vacunas en el famoso sistema que no había forma. Después de unos días lo logramos darnos de alta y hoy nos damos cuenta que ese trabajo que dimos en un sistema donde el gobierno dice que con eso iba a controlar y a ejecutar el programa de vacunación realmente era una charada, ¿no? Era una broma de muy mal gusto por parte del gobierno federal. Totalmente de acuerdo y ahí tengo que conceder la verdad es que los PGG tienen razón. El programa de vacunación primero, la primera señal fue la llamada que hicieron hace como cuatro cuatro meses diciendo que te iban a vacunar. Le llamaron a mis papás ofreciéndoles la vacuna, gente del Insabi. Luego les llamaron otra vez hace dos meses, luego hicieron que se inscribieran en la página de internet, pero pues ese mecanismo no ha servido, realmente es la ley de la selva quien llega primero quien no llega y se hace una rebatinga ahí en los módulos de vacunación. Creo que en ese sentido ha sido un muy buen relajo, de hecho pues la jefa de gobierno del Instituto Federal para las vacunas que le tocaron aquí en la Ciudad de México salió a pedir disculpas el día de antier diciendo que pues sí, que dejaban esperando cuatro o cinco horas a los abuelitos, a la gente de los adultos mayores en el sol, que iban a preocuparse por tener sillas, pero tengo que conceder lo que los PGG dicen, debió de haber pensado alguien del gobierno una logística para vacunar a los adultos mayores, ¿no? Bueno, aquí el Chairo, digo pues, le agradezco que diga que concede, pero en realidad pues creo que no dimensiona bien el problema de esto, el problema, te voy a decir, es algo bien obvio y que nos habla de cómo funciona la 4T. ¿En qué momento supimos que iba a haber una vacunación masiva por el tema del coronavirus? ¿Te lo puedo explicar? Hace más de un año, o sea, tuvimos más de un año para prepararnos para el inicio de las vacunas. No, papá, ese es un marmón, es que eso, tú había vacunas hace un año, no sabíamos ni siquiera que se iba a poder vacunar. Permíteme, Chairo, mi primer argumento. Chairo, permíteme. ¿Tú te enteraste que había vacunas en diciembre? Permíteme, permíteme, Chairo, porque yo creo que precisamente no te informas bien, no vas a las fuentes, cuando salió el tema del coronavirus, todos los especialistas en el mundo dijeron que cuál iba a ser la solución médica. Te pregunto, cuando salió el coronavirus, no cuando tenías vacunas, sino cuando ya teníamos el problema, ¿cuál dijeron que iba a ser la solución? Las vacunas. Permíteme. ¿Qué país iba a ser la solución? Permíteme, permíteme. De ahí, una vez que dijeron que son las vacunas, se empezaron a desarrollar las diferentes marcas y empresas por ver quién llegaba primero a la meta. Antes de tener una vacuna, ya tenemos una competencia por las vacunas. ¿Estoy o no estoy de acuerdo? Totalmente. ¿Estás de acuerdo que cuando dicen que la solución es las vacunas, tú ya sabes que vas a vacunar, cabrón, no necesitas tener las vacunas para después decir voy a vacunar. O sea, ¿en qué momento sabías que ibas a vacunar? Sí, pero no sabías. Permíteme. A ver. ¿En qué momento sabías que ibas a vacunar? Dame una réplica, tú no sabías en qué momento, más bien, con qué condiciones de clima tenías que conservar las vacunas. El pedo es, son las vacunas, el problema es las vacunas que tienen que llegar a menos 70 grados centígrados, eso es un gran problema. Maromón. Es un gran problema. Hombre, triple cae. Por supuesto, ¿cómo vas a llevar a llegar? Oye, lo malo de tu clavado con Maromón que te estrellaste en el concreto. ¿Por qué? Te estrellaste, te voy a explicar. ¿Cómo estás haciendo llegar a menos 70 grados centígrados? Te voy a explicar con toda la paciencia del mundo porque eres mi amigo, cabrón. ¿Tienes? Tú ya sabes que vas a vacunar en cuanto supimos que era un virus. Y el antídoto para los virus es la vacuna. En ese momento, tú como gobierno, como persona, ya sabes que te van a vacunar. De ahí, tienes una serie de empresas. No todas las vacunas son a menos 70 grados centígrados. nada más, dos. Las que manejan este virus atenuado. Claro, desde ahí ya sabes. Las demás no. Sin embargo, la primera, la primera que llega a la meta. A menos 7 grados. La primera que llega como cualquier otra vacuna en el mundo, como la de la viruela, como las que ya existen, como las que han manejado el mundo por años. Lástima que no haya una pinche vacuna contra los pejejeitos, porque si no. No, mamesla, contra los pinches chayos, güey. Entonces, tú en ese momento ya sabías que ibas a vacunar. Tenías un año para prepararte para el día de. La primera vacuna en llegar si fue a menos 70 grados centígrados. Te concedo ese pequeño ese pequeño lapsus que tuviste como excusa, güey. Pero, güey, el desmadre no está en los menos 70 grados centígrados, güey. El desmadre está en que es un puto cagadero asqueroso de cómo lo están haciendo, güey. Llegan las vacunas, les dicen, a ver, dime, ¿cómo es que esos menos 70 grados centígrados es que le dicen a las señores, te vamos a vacunar en tal lugar cuando se van a vacunar a otro? ¿Eso qué tiene que ver con los 70 grados centígrados? Tengo que concederlo y esto replicando, esta es una réplica a los mirones positiva, la verdad es que ha sido un desmadre, desde que la Secretaría de Relaciones Exteriores compra las vacunas, ¿no? Desde antes que las compra, ya sabía que las iba a comprar. En la gestión, pero no en la compra, debería de estar ahí la Secretaría de Salud. Ahora, la verdad es que también se han saltado López-Gatell, Claudia Schedimov le dijo, a ver, quítate que ahí te voy y ella implementó ¿quién no se saltaría a López-Gatell? Es un burro, por Dios. A ver, ¿tú qué le confiarías a López-Gatell? La verdad es que es un científico prestigiado, ¿no? Con prestigio y fama pública, pero pues bueno, tiene connotaciones políticas y los pejejentes quisieran que las cosas sean de otra forma y no hay un contexto que te pueda decir la guía de cómo ir llevando la pandemia. Político prestigiado que dijo que el uso de cubrebocas no era correcto. Bueno, la OMS acaba de salir ayer diciendo que a lo mejor vetaban las cubrebocas. Ayer exactamente la OMS emitió un comunicado diciendo que a lo mejor decían que los cubrebocas se iban a recomendar no usarlos, ¿no? Claro, pues sí, o sea, recomendar para usarlos o para no usarlos. Para no usarlos. ¿Por? No lo sé. Hay que ver por qué dice que iba a ser la recomendación de no usarlos, ¿no? Ah, pues sí. Yo, en lo particular yo creo que sí es buena, es una herramienta que sí puede bloquear el virus. Pero a ver, vámonos al tema. Es un cagadero, güey, porque tú tenías un año para preparar, güey, es como los 15 años, cabrón, una fiesta de 15 años, una boda, güey, tenías un año anticipado para preparar todos los detalles para que ese día te saliera bien. Además, es un tema que el gobierno federal agarró y lo politizó y dijo, de aquí soy para quedar bien y lo único que tenía que hacer para quedar bien con todos los mexicanos porque si hay algo que los mexicanos añoramos ahorita más que dinero, más que un buen contrato, más que un nuevo auto, es una vacuna y no pudo hacer algo tan sencillo y luego manda, ¿sí? A sus siervos de la nación, a la gente más capacitada para organizar vacunas. Bueno, y sí, la verdad es que... Y por Dios, qué cagadero le salió. No se tocó defender nada más al pez que ahí la regó, ahí la cagó, como dice Kimi, la verdad es que debió de haber habido una planeación con cero, tiene razón, desde hace un año estar viendo cuál iba a ser la logística de vacunación, yo considero que van a terminar de vacunar. me acabas de decir, me acabas de dar la razón, teniendo un año. Tiene que ganar una porque le he puesto... El Chairo, por fin, el Chairo reconoce. Tres temas que le he puesto una madriza y esta tiene razón, tenían un año de haber planeado la logística correcta y la regaron, ¿no? Totalmente, no tienen sistemas de distribución, no tienen al personal, o exageraron más bien en el personal, no están haciendo llegar las vacunas a donde se deben de aplicar, como tú decías, están aventando agua alrededor del incendio, ¿no? Que este... Que en el incendio... Que en el incendio propio y se está politizando, pero también la otra parte, la oposición está politizando el tema de las vacunas y ahí con cero, me gana este debate aquí el PGP Intermayor. Yo, yo lo único que quiero decir es... Es un despapalle el tema de la vacunación. Bueno, ya para terminar el tema, lo único que quiero decir es que acaban de ver una maroma con tremendo chingadazo en el concreto, por pendejo, cabrón. Bueno, pero ya van tres maromas con muchos chingadazos en el concreto acá del PGHater Arquímedes, que también es mi amigo, muy querido amigo, pero le he puesto una buena chinguita. Muy bien, pues esto fue Replicando los Mirones con Arquímedes Ríos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.